Gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa, le agradezco que atienda la llamada para dar su comentario a la rectora del CUSEI, a la doctora Ruth Padilla Muñoz, quien nos va a hablar el día de hoy de corrupción y mujeres. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimados amigos. Efectivamente, hoy quiero hablarles sobre la vulnerabilidad de las mujeres ante la corrupción. La corrupción es uno de los males que han permeado en la sociedad mexicana durante muchos años y que ha tomado relevancia por el impacto que tiene la economía y en cada ciudadano, en particular el que ha sido víctima de algún acto de corrupción. Este fenómeno se ha convertido en el segundo problema más fuerte después de la inseguridad. Así lo muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, donde se señala que el 52% de la población con 18 años y más de las áreas urbanas lo considera como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Por su parte, el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe 2019, elaborado por Transparencia Internacional, identificó que el 34% de los mexicanos pagó un soborno en el servicio público en los últimos 12 meses. Tanto el INEGI como Transparencia Internacional ubican en sus encuestas que la institución pública más corrupta es la policía. Una de las principales causas a las que se atribuye esta situación es la impunidad, dada la poca respuesta que existe de las autoridades respecto a las denuncias y las sanciones para quienes cometen este ilícito. En ese contexto, la encuesta aplicada por la Asociación Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Reforma mostraron que el 39% de los entrevistados consideran a la impunidad como la principal causa de la corrupción en México, mientras que un 45% percibe que los actos de corrupción no se castigan nunca o casi nunca. Las consecuencias de los niveles de corrupción del país no solamente se conciben en el ámbito económico al perderse entre el 5 y el 10% del PIB, sino también en las desigualdades sociales que se acrecientan en los sectores más vulnerables. Tal es el caso de las mujeres. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito menciona que los roles de género y estereotipos pueden conducir a que las mujeres paguen más sobornos por obtener servicios públicos y advierten que la explotación del cuerpo para fines sexuales puede utilizarse como moneda de cambio en la corrupción. Por su parte, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad menciona que en el último año los sobornos por género resultaron más caros para las mujeres. Una de cada cuatro tuvo que pagar sobornos mayores a mil pesos, mientras que para los hombres solamente fue uno de cada diez. Transparencia Internacional en 2019 reportó que una de cada cinco mujeres en México ha sufrido o conoce a alguna persona que ha tenido una experiencia de extorsión sexual al acceder a un servicio gubernamental. También señalan que las mujeres son más propensas a pagar sobornos en servicios de salud y educación pública respecto a los hombres. Por otra parte, aunque no existe contundencia respecto a si los hombres son más corruptos que las mujeres, Leonardo Ortiz documenta con diferentes estudios que coinciden en que las mujeres son menos propensas a participar en prácticas corruptas. Es decir, coinciden en decir que ellas lo hacen menos que los hombres. Esto debería ser un indicativo para proporcionar esquemas de protección para las mujeres para facilitar la denuncia ante cualquier práctica de corrupción que violente su integridad física dada la brecha que persiste en este tema. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción y aunque es un fenómeno que al parecer se ha normalizado en la ciudadanía, el impacto en las brechas de género es un asunto que debe atenderse con urgencia en la agenda pública. Las medidas que se aplican a través de las distintas leyes e instituciones poco hacen mientras no se penalicen los actos de corrupción, se agilicen los procesos de denuncia y se garantiza la seguridad de los denunciantes. Es difícil cambiar a un país que expresa del miedo. Sin embargo, mucho se puede hacer si se evita caer en el soborno. Se trabaja en la cultura de la denuncia. Se difunden los actos de corrupción e impunidad en los canales de comunicación formales e informales. Reforzar los valores con los niños y los jóvenes desde el hogar y las instituciones educativas es otra manera de atender esta problemática para recuperar la confianza, la seguridad y la armonía que tanto necesita este país. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, rectora. Muy buena tarde. Nosotros continuamos con la información y cambiamos de línea telefónica. Gracias.